¡Acérquense a pitufos! Ha llegado el momento que todos estaban esperando. ¿El desfile de modas? Oye, deja de comerte mi sombrero de la cosecha. No, vanidoso. Es tiempo de recolectar pitufresas. Las reglas son las mismas de todos los años. El pitufo que traiga más pitufresas antes del anochecer... ¡Gana! Ah, no siento, no escuché lo que dijo. No oigo muy bien por el ruido de todas estas medallas. Que he ganado en los últimos nueve años de recolectar pitufresas. Sí, pues disfrútalas, porque este año yo voy a ganar. Ja, 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 y ja. Ese es el sonido de mi risa por la ridícula noción de esa imposibilidad. No. Pitufo reportero del Pitufisgón. Filósofo, has ganado nueve veces seguidas. ¿Crees que alguien tenga posibilidades de pitufiganarte? Buena pregunta. Déjame estudiar la competencia. Ah, no. No, eh. Parece que este año todos gozarán de un nuevo baile de victoria de filósofo porque voy a retirar oficialmente el pituf y muévelo. ¡Bien, filósofo! ¡Gante ese baile! ¡Qué gentile! ¡Eres increíble! ¡Gracias por sus alazos! ¡Gracias! Pitufo resumido. Pero no tiene sentido que haya ganado todos estos años. Yo soy más grande, más fuerte, más valiente y no uso pantalones que me detengan. En esta aldea hay pitufo encerrado y voy a averiguar de qué se trata. ¡Que comiencen los juegos! ¡Qué gentile! ¡Oye, por allá! ¡Santo pitufo, mira esto! ¿Cómo estás, goloso? ¡Bien! ¡Hola, perezoso! ¡Hola, pitufresa! ¡Una! Estoy exhausto.